Nacimos de ahí, pues esa es la fuerza vital, realmente la energía sexual es la fuerza vital, es la fuerza de la vida, es como la explosión de donde venimos y cada vez que regresamos a ella y si la agrandamos y conocemos las técnicas, digamos, de una sexualidad consciente, creo que esa energía vital y esa fuerza vital pueden ayudarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy va a estar bien interesante porque tenemos un tema que yo creo que a muchísimas mujeres y a los hombres también les va a llamar mucho la atención porque vamos a estar hablando de la sexualidad femenina. Y vamos a estar hablando con una experta, ella es Camila Barrera, ella es Duola, que de por sí me tocó averiguar qué era Duola porque yo no sabía qué era Duola. Ahorita nos va a explicar un poco más acerca de eso. Es partera, es terapeuta de sexualidad, psicoterapeuta y ella también es speaker o conferencista de TEDx. Tuviste la oportunidad de hacer una conferencia con TEDx, que fue muy interesante, que vamos a hablar un poco más acerca de ese contenido acá. Para las personas que no saben lo que es Duola, como yo, que no tenía ni idea que era una Duola, es una persona que generalmente es una mujer que informa y acompaña en el proceso vital de la maternidad. Pero la Duola no es ni personal sanitario, ni es matrona, ni hace el trabajo de parto. O sea, no tiene partos, no tacta, sino que acompaña a la mujer durante todo ese periodo de embarazo, ¿no es así? Sí, de gestación y también en el parto. Y también en el parto. Bueno Camila, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros en el día de hoy en nuestro programa Progresando Bando. Es un honor tener una persona, es la primera vez que vamos a hablar de sexualidad femenina. Esperemos que no sea la última tampoco, que no nos censures el programa. Lo que sí es importante es que obviamente como vamos a estar hablando temas de sexualidad de cualquier persona que esté escuchando este podcast, este programa con niños, quizás no es un tema que sea recomendable en algunas de las cosas que vayamos a tratar, todavía no lo sé y lo vamos a ir averiguando en el camino. Así que bienvenida Camila. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, a mí me parece muy interesante cómo las personas se encaminan en todo esto que es el desarrollo personal. Y tú decidiste irte por el área de sexualidad, qué fue lo que te llevó a ti a explorar ese campo. Bueno, Alfredo, primero gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder contarte también mi historia, que voy a tratar de hacerla un poco corta. Realmente como que mi historia se parte en dos en un momento en donde te voy a un tema de salud, porque yo estudié gobierno y relaciones internacionales. Yo salí muy pequeña del colegio, entonces estudié gobierno y relaciones internacionales, una carrera que realmente estudié como por descarte, porque era como, yo quería ser bailarina, no tenía muy claro en ese momento, pero entonces estudié eso y me iba muy bien. Entonces las personas empezaron a decirme, no, eres buena para esto. Yo como que me creí en la historia. Y me fui a México a hacer doble programa con una universidad mexicana y allí me di cuenta que, bueno, esa carrera no existía en esa universidad. Entonces tuve que meter otras materias, más que todo de sociología, y terminé haciendo mi tesis mexicana en la historia de la mujer en las comunidades indígenas mexicanas. Siempre me había interesado el tema de la mujer y lo había acogido en mi carrera más como desde la política, digamos, porque mi abuela pues era una mujer feminista, una de las pioneras en Latinoamérica, pero nunca pensé que me fuera a ir como por este lado que era pues un poco más como humano, ¿no? Entonces, bueno, hice mi tesis ahí, empecé a aprender de las abuelas, como todo el trato del parto, la sexualidad, la menstruación, y me fascinó como ver eso. Y cuando regresé a Colombia, me informaron que tenía algo que se llamaba ciclos anovulatorios, que es que las mujeres menstruan, a veces menstruan, a veces no, pero no ovulan. Ok. Entonces, y yo tenía siempre la ilusión de ser mamá. Desde chiquitica, pues yo era la típica que jugaba con los muñequitos, dormía con ellos, no sé qué. Las llevaban en coche. Sí, totalmente. Me ponía los tacones de mi mamá. O sea, siempre que soñaba como con ser la mamá del cochecito y bueno. Entonces, cuando me dieron esa noticia, yo dije, ¿qué? No puede ser. Y el médico me dijo así como devastadoramente, no vas a poder ser mamá, te toca con un tratamiento in vitro, esto es muy difícil, o toma hormonas. Y yo dije, no. Entonces, ahí empezó como mi búsqueda hacia otros tipos de medicina alternativa, que poco a poco me fueron llevando como hacia otras miradas acerca de la fertilidad, de la sexualidad, y decidí irme a estudiar partería en California. Y allí, pues obviamente me encontré con otras miradas también de la salud de la mujer y por ahí empezó como mi camino. Guau, qué interesante. A mí siempre me impresiona cómo el camino de una persona puede tomar diferentes rutas, ¿no? Tú empezaste con la parte de gobierno y la parte de gobierno terminaste en sexualidad, ¿no? En base a tu propia experiencia. Y, bueno, lo que le podemos decir a nuestra audiencia es que hoy en día eres mamá. Sí, de tres. Es mamá de tres hijos. O sea, el doctor estaba muy equivocado con respecto a eso, ¿no? Como a veces pasa. Qué bien, qué bien. Ahora, yo estuve viendo tu programa, o sea, la grabación del TEDx que hiciste. ¿Cómo fue que llegaste a ese programa? ¿Cómo fue que fuiste escogida para que llegaras a hablar del tema? Que el tema es somos inherentes al placer. Bueno, realmente, yo justo estaba ahorita en una reunión que me preguntaban lo mismo, como, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue llenar el formulario? Yo como, nunca llené ningún formulario. Yo iba como en un Uber, me acuerdo, y me llamaron a decirme, mira, pues somos estas personas, queremos, yo estudié en el externado, pero pues los chicos que organizan no son de mi carrera y, no sé, se enteraron que había alguien en la facultad de gobierno que había terminado siendo partera y empezaron a, pues, a contactarme para el tema de lo que trabajo, que es la sexualidad. Primero iba a hacer un TEDx sobre el parto y luego fue cambiando. Y casi digo que no, además, porque cuando me dijeron, mira, no, son tres mil personas en auditorio, yo como, ¿qué? Entonces, casi digo que no, pero cuando me dijeron la fecha, era la fecha del cumpleaños de mi abuela. Ok, entonces fue como en honor a tu abuela. Wow, sí, bueno, lo voy a hacer y estuvo muy chévere, la verdad, hacerlo. Y escogiste el tema de somos inherentes al placer. Sí, pues fue un tema que fue saliendo con los chicos del TED, ¿no? Como que hablamos, ¿qué haces? Y yo les empecé a contar un poco y ellos dijeron, no, como que nos interesa mucho ese tema y yo también, pues, tenía mucho que contar acerca de eso, entonces. Y ahí hablas bastante acerca de la sexualidad de la mujer, de los tabúes que existen, sobre todo en Latinoamérica, y de cómo comenzaste, cómo era la vida en tu familia en ese tiempo, que me dio muchísima risa. ¿Por qué no lo compartes un poco acá? Claro, bueno, pues mira, la realidad es que yo crezco en una familia, pues, crezco hasta los siete años, porque mi papá y mi mamá se separan cuando yo tengo siete años, pero mi papá era un hombre, pues, como de una espiritualidad, de un camino espiritual bien forjado, un buscador espiritual, hinduista, taoísta, era como, tenía prácticas que en ese momento, por ejemplo, en mi colegio todo el mundo era como, qué raro, por ejemplo, que yo fuera vegetariana, ¿sí? Porque, pues, no es como ahora que hay mucha gente vegetariana, sino que en esa época era como algo extraño. Pues, en mi casa había como siempre un altar a un maestro y no sé qué, que también en esa época no era tan fácil de encontrar. Y mi mamá, por el contrario, era una mujer, pues, eso, nacía en una familia en donde venía de una madre muy feminista, muy liberal, ya con un discurso sobre el machismo y todo esto, como bien, digamos, que dictaminaba las cosas que ella hacía en su vida. Y mi papá mucho más conservador. Entonces, cuando ellos se separan, yo me quedo con mi mamá, pero siempre fue como que yo quería seguir el camino espiritual de mi padre y, pues, hasta hoy, digamos que yo tengo muchas prácticas taoístas que comparto en mis talleres y todo. Y el acercamiento a mi sexualidad, desde la teoría, digamos, al principio fue muy desde ese lugar. Mi mamá era una mujer, pues, fiestera, que no nos ponía horarios en la casa, que decía como, quédense acá con los novios, qué asco que se vayan a los moteles, ¿sí? Eso igual lo que hacen acá lo hacen en cualquier lado. Entonces, mis amigas eran felices en mi casa porque mi mamá era súper permisiva y, pues, así crecí yo, digamos, y lo que digo en el TED un poco es eso no hizo que yo entrara a mi sexualidad de una manera distinta a como lo haría una mujer que ha crecido, digamos, en una casa normal. Sino que, finalmente, igual me tocó hacer una búsqueda porque siento que en la sociedad occidental, en cómo está ahora, estamos casi, los adolescentes siguen en ello, condenados a entrar a una sociedad en donde o es como el tabú o la pornografía. Que son dos caras de la moneda que realmente no son beneficiosas. Porque una no te hablan absolutamente nada del asunto y en el otro te lo presentan de una manera que tampoco es la más beneficiosa y la más saludable para las personas. Exactamente. Entonces, sí, como que entré igual a esa sociedad dándome cuenta que todo lo que había aprendido en los libros o de mis tíos taoístas no existía por ninguna parte. Y que lo otro, que era como exponerse a una sexualidad, pues también dejaba un montón de vacíos en mí que yo no sabía cómo manejar. Entonces, también desde ese momento, digamos, nace en mí también una curiosidad de cómo poder buscar y encontrar realmente una sexualidad más total para mí. Tú de por sí ahí comentas, que me pareció súper interesante, que el tema de la sexualidad y desde la manera que yo lo veo. Es un tema que, como dices tú, tiene muchísimo tabú. Muchísimo tabú y de por sí quizás algo que va a pasar es cuando nosotros saquemos el podcast, muchas personas o no lo van a querer escuchar o van a estar muy curiosas de escucharlo, porque es un tema que es muy controversial y además que tiene muchísimo tabú. Pero lo que yo pienso es que la sexualidad como tal en el ser humano, y algo que me do bien marcado es que tú dices que independientemente de nosotros nacimos del placer, nacimos de un orgasmo. Pero existe muchísimo tabú con respecto al tema, pero las personas no entienden cómo una mala sexualidad puede incluso afectar la salud de las personas, tanto emocional como mental como física. Que la sexualidad es una parte fundamental de todos los seres humanos, como dices tú, porque tú dices que somos inherentes al placer. Sí, Alfredo. Y ahí, digamos que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, ver a los mamíferos o a los animales con los que compartimos esta tierra, en donde nosotros somos los únicos mamíferos que no tenemos nuestro ciclo fértil ligado a nuestra libido, ¿sí? Porque todos los, si tú ves todos los mamíferos solamente son, digamos, la libido solamente está activa en los días que son fértiles. Y eso para mí es una información demasiado grande, es como claro, no solamente estamos diseñados, digamos, para tener ese placer y ese gozo en los días en que podemos ser fértiles y podemos traer bebés al mundo, sino que también hay un componente del disfrute que significa también la vida humana, que es disfrutar y gozar. Entonces, claramente, pues, para mí es un tema fundamental además, porque si lo vemos desde la parte energética, que es lo que tú decías, nacimos de ahí, pues esa es la fuerza vital. Realmente la energía sexual es la fuerza vital, es la fuerza de la vida, es como la explosión de donde venimos. Y cada vez que regresamos a ella y si la agrandamos y conocemos las técnicas, digamos, de una sexualidad consciente, creo que esa energía vital y esa fuerza vital pueden ayudarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, en la salud, en lo psicológico, en lo emocional. Que de por sí, la falta de información en esa área de sexualidad también puede afectar la vida de muchísimas personas en diferentes aspectos. Los latinos tenemos esta broma, obviamente cuando vemos una persona almargada en el trabajo, porque seguramente no tuvo placer la noche anterior, ¿no? Y es más o menos como para mostrar el punto de que realmente independientemente de que en nuestra sociedad se trate el tema de la sexualidad como un tabú, siempre ha estado presente, ¿no? Lamentablemente ha estado presente desde el punto de vista de la falta de información, desde el punto de vista de que las personas incluso no tienen cosas tan sencillas de cómo conocer la biología femenina, como para saber cómo le pueden generar más placer a una mujer y viceversa, ¿no? Que realmente esos no son temas que se hablan. Aunque te digo, un tema que es más tabú, que toqué con una amiga que el sexo, aunque tú no lo creas, hay personas que prefieren hablar de sexo que de dinero. Ese es otro tema. Pero es muy interesante, a mí eso me parece muy interesante y tú ahí en el TED justamente empiezas y desarrollas un poco más la parte de los tabú y como, y desde el punto de vista del femenino, ¿cómo empezaste tú a descubrir que esa sexualidad realmente, conocer acerca de la sexualidad era algo tan importante para ti? Que de por sí la aprendiste primero para ti y después como todos, ahorita eres terapeuta de sexualidad, eres psicoterapeuta, eres partera y te enfocas en todo ese viaje. Pues mira, lo primero, como te digo, es que yo había leído mucho sobre el taoísmo y bueno, yo tengo tíos paternos que son así como maestros taoístas y todo eso, entonces ellos tienen, digamos, para los taoístas la respiración, el ejercicio y el sexo es como los tres pilares fundamentales para que tú estés bien. Y dentro de la sexualidad tienen unas técnicas muy precisas de cómo debe ser, cómo aumentar el orgasmo, no a la eyaculación, no sé qué. Entonces yo, digamos que era súper docta teóricamente, pero como te digo, cuando empiezo a ir a la realidad, pues, o sea, uno de 16, 17 años, donde encuentra un hombre que no eyacule, o sea, yo decía como que esto no es mentira, ¿sabes? Y todo lo que había leído, pues claramente no me encontraba con ningún hombre taoísta, sino me encontraba con un hombre que había sido educado por la pornografía. Entonces también empieza ahí como una semilla ahí latente en mí que dice como yo necesito encontrar el camino, porque esto pues me parecía obsoleto, inalcanzable, pero lo otro tampoco me sentía total. Entonces yo empiezo como a buscar, me meto entonces a aprender mucho sobre sexualidad femenina, pues hago como todo un recorrido de psicoterapia también, donde estudio psicoterapia y ahí me voy como por la parte de las mujeres y empiezo, lo primero que empiezo a encontrar y digamos también a condensar con toda la información de partería es lo que tú dices que es la parte biológica. Entonces, por ejemplo, me empiezo a preguntar por qué si las mujeres tenemos tantos puntos donde se pueden generar orgasmos, solamente tenemos unas sensaciones muy precisas que luego entiendo que son sensaciones de orgasmo clitoriano, por ejemplo. Entonces digo, pucha, yo por ejemplo, no sé, a los 24 años nunca había sentido un orgasmo uterino. Entonces yo decía, hay algo que está pasando, empiezo a indagar más, me doy cuenta que claro, que es que esos orgasmos necesitan más tiempo, que la sexualidad femenina necesita unos tiempos muchísimo más largos de los que estamos acostumbrados y yo ahí en el TED tengo como un chiste de eso, decir, pues o sea, el promedio mundial son 11 minutos y para llegar al orgasmo uterino necesitamos una hora y media más o menos, o sea, estamos muy lejos de alcanzarlo. Pero entonces, claro, yo empiezo a investigar un poco teóricamente y también en mí, siendo yo mi propio conejillo de indias y me doy cuenta, no, esto sí puede y sí puede ser y las mujeres necesitan tener esta información porque además creo que... Claro, pero somos nosotros las que necesitamos ir cambiando la sexualidad también masculina porque los hombres, creo que en su gran mayoría, son educados por la pornografía, tristemente. Y que tristemente la parte de la pornografía lo que realmente te enseña es a ver a la mujer como un objeto sexual, más allá de ahí. Exactamente. Y es lo que le infunde al hombre la parte egoísta de el placer es para mí y no tanto del placer es para la mujer. Y es algo que tú conversas muy bien en el TED, donde realmente empiezas a romper muchos de esos tabúes y muchos de esos paradigmas en el cual la parte del machismo, como estamos hablando de la parte de la pornografía, realmente es lo que nos lleva justamente a tener esos paradigmas que no son correctos. Claro. Entonces, por ejemplo, en toda la parte masculina, que es lo que enseña la pornografía, pues que siempre el hombre debe estar listo, debe estar erecto y que además es una sexualidad netamente genital. O sea, como que vamos al punto y la cámara está en los genitales y por delante, por detrás, pero no sale de ahí. O sea, no te enseña el vínculo, el contacto, ¿no? Y enfoca los orgasmos en toda la parte genital y además con unas posturas muy precisas, que la mujer generalmente está dominada y bueno, ¿sabes? Entonces, claro, ahí se pierde un montón de información que yo he ido como rescatando y también con mi propia experiencia dando en los talleres diciendo, no, pues chicas, estas son la multiplicidad de orgasmos que podemos tener, necesitamos ir a explorar nuestro cuerpo y como yo repito en los talleres, recolonizar nuestro cuerpo, porque creo que nuestro cuerpo está colonizado y siempre ha pertenecido a alguien más, ¿no? Al novio, al médico en los partos pasa eso, porque yo también hablo mucho de que los partos también son eventos sexuales. Entonces, ¿cómo me entrego yo al médico o al que sea? Pero finalmente no tenemos como una propiedad sobre nuestro propio cuerpo, que es nuestro primer territorio y necesitamos explorar hasta el último rincón de ese cuerpo para luego compartirlo con otro. Y ahí es donde tú comentas también, que me pareció bien interesante, que en la parte de la sexualidad también hay un componente que es fundamental, que es la comunicación. Justamente por el mismo tema del tabú, a veces a las personas les incomoda hablar de, mira, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, estoy cómoda con esto, cómodo con esto, porque no intentamos esto, que se trata muchísimo de eso, ¿no? Y ahorita tú acabas de comentar algo que es más que todo como, tú lo haces desde el punto de vista de la mujer, como que la mujer enseñe un poco al hombre qué es lo que le gusta, porque lo interesante de lo que pasa en la sociedad es el hecho de que normalmente te lo pintan al contrario, que es el hombre el que tiene que tomar el control del acto y es el que le tiene que decir a la mujer cómo se tiene que hacer, cuando en realidad, bueno, desde mi punto de vista yo pienso que no es así. Fíjate que en las artes amatorias orientales, que las que más conozco pues son el taoísmo y el tantra, las mujeres son las iniciadoras sexuales, porque biológicamente las mujeres tenemos, digamos, unas ventajas, digamos, biológicas frente al hombre, como que por ejemplo podemos ser fácilmente multiorgásmicas, podemos mantener la relación sexual durante mucho más tiempo, no dependemos, digamos, de la erección del pene que externamente si no funciona, entonces ahí empieza como la relación sexual a ponerse en vilo y ellas son... Y desde allí también se desarrollan incluso complejos y, claro, y como dices tú, se pueden crear problemas dentro de la relación. Claramente, y bueno, entonces en estas artes amatorias la mujer es la que lleva, digamos, la batuta de la relación sexual siempre y lo que a uno le enseñan, por ejemplo, cuando uno es iniciado en estas artes es como la genitalidad no importa, ¿sí? O sea, es una parte, pero es igual de importante a los besos, a las caricias y esto, cada relación sexual es como la vida misma y tiene unos oleajes que son como cuando la luna llena está, que son como muy fuertes y que es como el caos y los besos y la genitalidad y la rapidez y la fricción y tiene otros en donde son calmos y en donde incluso podemos parar, no haber penetración, esperar a que el hombre recupere su erección, respirar, mirarnos a los ojos y eso también es sexo. Y es lamentablemente ese paradigma que existe que es solamente eso, es solamente tocar la penetración y se acabó y eso va mucho más allá de eso. Y la parte que me pareció bien interesante es lo que tú dices, que bueno, en este caso bueno, las mujeres, pues como conversamos, normalmente el hombre es el que le dicen que tiene que tomar el control, entonces el hombre se siente responsable en cierta manera del acto como tal. Y primero, desde mi punto de vista yo pienso que es algo que tiene que ser mutuo, tiene que ser de ambas personas, ¿no? Y que obviamente eso dentro de los límites que cada quien coloque para ese momento, ¿no? Y lo que me parece interesante de eso es que justamente no existe, realmente si tú te pones a ver la información que está allá afuera, no existe un sitio que realmente te dé ese tipo de información, ¿no? Aparte de, bueno, ahorita muchas personas se están especializando en la sexualidad y yo creo que las personas están empezando a tomar un poquito más conciencia acerca de ese tema. Claro, yo creo que somos más cada vez, somos más los que nos acercamos a ese tema y creo que además, porque el otro día en mi cuenta de Instagram me mandaron un mensaje como así que tú tienes hijos, no sé qué, y saliste en un programa hablando de pornografía, ¿qué es eso? Y yo decía, el tabú todavía es muy grande, o sea, casi que, casi que porque tengo hijos hablo de esto, ¿sí? Porque no creo y no quiero que mis hijos sean educados por la pornografía ni que caigan en una sexualidad genital, banal, sino que quiero que realmente entiendan lo que significa compartir el cuerpo con una persona que cuando uno tiene sexualidad no solamente estás compartiendo físicamente, sino que creas un vínculo, así no lo quieras y estás compartiendo tu cuerpo energético y hay unos lazos que se hacen ahí, entonces es importante que hablar de eso, ¿sabes? Que esos temas estén sobre la mesa, si la gente se quiera tapar los oídos, pues cada vez es más rápido que además la información llega a los niños, a los adolescentes, porque tenemos acceso a los dispositivos móviles que nos botan información que la mayoría de las veces no es la más adecuada. Y que lamentablemente eso es lo que sucede, que le llega mal al adolescente, ¿no? Le llega mal al adolescente y obviamente ahí es donde se empieza a crear ese círculo vicioso donde salen a la calle personas a practicar una sexualidad no de la mejor manera, una sexualidad un poco superficial, más allá que como comentas tú, hacerlo conscientemente a nivel de una conexión. Así indiferentemente sea por placer, pero yo pienso que cuando una persona entra en el tema de la sexualidad, es un acuerdo que tienen esas dos personas, mira, en este momento nos vamos a entregar cuerpo a cuerpo y tiene que ser por placer mutuo, ¿ok? Y lamentablemente ahí, yo me acuerdo que en el texto hablas algo con respecto a, bueno, de por sí a nivel de los promedios, tu chiste era que eran 3 minutos a nivel mundial y que en Colombia eran 11 que eran beneficiados. Sí, sí, sí. Y ese es otro tema que por ejemplo a muchísimos hombres obviamente les queda complejo porque vivimos en una sociedad que es muy machista, ¿no? Donde dice que el hombre que no tiene rendimiento en esa área entonces realmente no es hombre, eso es lo que realmente a ti te dicen, cuando realmente no es solamente a través de la penetración que tú le puedes generar placer a una mujer y que no, y que también, también lo que nos inculcan a nosotros los hombres en este caso a veces es la parte egoísta que es lo que la gente ve, tú ves en la pornografía, que es, ok, ya yo tuve placer y si tú no llegaste a placer, bueno, ya será para la próxima. Claro, y ahí vienen como todas las diferencias entre la sexualidad femenina y masculina, por ejemplo, que eso es pura falta de educación, o sea, yo creo que si a uno le hubieran explicado que así funciona la psique y por ende el cuerpo del hombre y la psique y por ende el cuerpo de la mujer, sería mucho más fácil también dialogar con esa frescura de decir, yo sé que tú eres así, yo así, pero entonces vamos a hacer como hacemos para que esto nos dé el máximo de placer, de delicia a los dos en este encuentro, ¿no? Entonces, como los hombres son muy rápidos, son mucho más, yo, digamos que la psique de los hombres es como una flecha, ¿no? Siempre va como al objetivo, son pragmáticos, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, siempre busco pues a un hombre, porque así un problema para resolver, cuando quiero hablar del problema y llorar con alguien, pues busco una amiga, ¿sí? Pero porque el hombre te da soluciones, ¿no? Yo siempre les digo... Si, ¿cuál es tu problema? Ok, haz esto. Exactamente. No me cuentes tú, no me cuentes tú, no me cuentes tú el cuento, o sea, no sé qué. Ni detalles ni nada, ya te voy a dar la solución. Y así son en la sexualidad, los hombres quieren ir al punto, tienen una sexualidad mucho más rápida, de fricción y quieren ir al objetivo, que es el orgasmo, ¿no? Las mujeres, en cambio, que nos gusta es como recorrer, no llegar al punto. Y en ese recorrer, pues nos gusta que ir hacia este lugar, que nos toquen aquí y allá, no tan genital, a veces sí, a veces no, pero podemos ir más como en esa marea que es de la que hablábamos ahorita y creo que en esa marea podemos envolver al hombre para que no nos vayamos justo, como rápidamente a terminar un acto sexual que puede ser delicioso y que muchas veces puede ser unos picos de sexualidad más masculina, que es eso como de fricción y te pongo contra la pared y dar, pero también puede ser un poco más femenina, que es una sexualidad un poco más lenta, más contemplativa y eso no quiere decir que sea una sexualidad aburrida, ni tampoco que solo las mujeres seamos así, porque todos tenemos un lado femenino y un lado masculino. Entonces realmente cuando yo me encuentro con alguien, estamos haciendo el amor cuatro personas, mi masculino o mi femenino con tu masculino y tu femenino. Wow, nunca lo había visto ese punto. Interesante. Pero ahora te comento algo, porque eso me parece que es muy importante el punto que estás tocando allí, que en cierta manera es romper ese paradigma de una vez por todas de que el hombre es el que tiene que tomar control de la parte de la sexualidad. Yo pienso que es algo que tiene que ser totalmente mutuo y que definitivamente la mujer debe comunicarse un poco más abiertamente, sobre todo cuando se decide llegar en ese momento del acto y comunicarse, mira me gustan estas cosas, me gustan estas cosas. Porque eso en cierta manera también para las chicas que están escuchando le da muchísima tranquilidad al hombre también. Y yo creo que muchísimos hombres tratarán de ocultar el hecho de que eso no te hace menos hombre que una mujer te esté aconsejando, te esté diciendo, sino simplemente uno también busca el placer de la mujer. A mí mi escuela, yo estoy bien agradecido con respecto a eso, fue mi primera vez, fue como una chica que se supo comunicar muy bien, porque lamentablemente, claro, yo como dices tú, o sea, yo como hombre inmediatamente fue como que la curiosidad de entrar en el acto y todo eso y con todo ese psique, toda esa parte de su psicología, obviamente no duré pero nada. Y esa mujer en ese momento me cayó a golpe prácticamente. Y dice, esto me hiciste molestar, pero no sé qué. Pero ella no sabe que realmente ese momento para mí me marcó y fue como que, ah, ya va, esperate un momentico, o sea, esto tiene que llevar otro tipo de proceso, ¿no? Entonces, a partir de allí, para mí siempre fue muy importante antes de cualquier proceso que pueda sentir yo, asegurarme de que la mujer ya está satisfecha y después entonces de ahí en adelante yo continúo el camino tranquilamente, porque es lo que le sucede a muchísimos hombres. Yo estoy seguro de que muchísimos hombres los que realmente no son egoístas y se preocupan también en el proceso de la mujer están pendientes justamente de darle una experiencia que sea verdaderamente agradable para la mujer también, ¿no? Y tú rompes ese paradigma y tú rompes ese paradigma también en el TED Talk, donde tú dices, mira, o sea, las mujeres también tienen que tener ese voz y tienen que tener ese voto en cuanto a lo que va a pasar en ese momento. Claro, y lo que yo siempre hablo también en los talleres es, ¿por qué no la tenemos? O sea, ¿por qué nos callamos? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué no la tienen las mujeres? ¿Por qué no hablas un poco de eso? Porque no la tenemos porque no sabemos realmente qué es lo que nos gusta, ¿sí? Porque hemos estado casi todo el tiempo sometidas a una sexualidad masculina, eso es lo que conocemos, ¿sí? Y cuando uno no conoce, hay un dicho acá en Colombia que dice el que no tiene más con su mujer se acuesta, que es un poco machista, pero es como el que no conoce nada más, ¿sí? Pues se va con lo que tiene, ¿sabes? Como que ese lugar en donde tú dices, pues así es la sexualidad y hay muchas mujeres que llegan a mi consulta diciéndome, mira, yo no siento placer, no me gusta esto, es que siempre es así, entonces yo le digo, ¿y ya le has dicho a él? No. ¿Por qué? O sea, así como me lo estás diciendo a mí, no, porque el ego sexual es una cosa que nadie quiere tocar, ¿sabes? Como que se va a molestar, no le va a gustar, pero realmente siento que más profundamente porque el hombre no se molesta y porque la mujer no es capaz, es porque la mujer no tiene idea de lo que le gusta ni a los lugares que puede llegar porque hay un tabú muy profundo con el autotoque o la masturbación femenina. Entonces, los hombres fueron educados en este tema de la masturbación con la pornografía y todo, el hombre, yo creo que los hombres tienen muy claro lo que les gusta, lo que no, cómo les gusta que la mujer se mueva, nada más porque todo el tiempo lo ven, tienen mucho acceso a eso. La mujer no tanto porque una mujer que se toca pues ya es tildada y es juzgada, entonces la mujer tiene mucho miedo y además cuando no, además cuando la mujer se toca, se toca como lo haría un hombre. Entonces es un toque de fricción, rápido, no sé qué, y ya llega el orgasmo, es como una descarga. No es una sexualidad femenina porque hay un desconocimiento de cómo es. Entonces yo, por ejemplo, siempre les digo a las mujeres, tóquense distinto en lugares distintos, en donde no es el clítoris, pueden explorar en otros lugares, búsquense su punto G, vayan más arriba, toquen su cuello del útero a ver qué pasa, qué va sintiendo. Y cuando uno empieza a sentir que ahí puede haber un orgasmo, pues empiezas también a buscar las posiciones para ese orgasmo cuando estás con un hombre y le puedes decir, no, quédate ahí y espérate un momento, pero necesitas primero saber, como te decía ahora, que tú eres el dueño, la dueña de tu propio cuerpo, ¿no? Para poder compartirlo. Y de por cierto, hiciste todo un camino, un recorrido con ese tema, porque recuerdo que tú mencionas algo de que tú fuiste por la parte tántrica. Sí, bueno, pues yo realmente lo que, digamos, de lo que más sé es de taoísmo, que es lo que más he estudiado y lo que además ha habido como en mi familia y me ha podido acercar, pero también he leído mucho sobre tantra y soy iniciada en tantra, y realmente mi primera experiencia tántrica fue mucho antes de que yo empezara a buscar el tantra. Y para las personas que no conocen el tantra, ¿por qué no lo explicas un poco más detallado qué es el tantra? Pues mira, el tantra realmente es un camino espiritual, igual que el taoísmo. Sí, es un camino espiritual que incluye todas las facetas de la vida. Lo que pasa es que la diferencia entre otros caminos espirituales es que el tantra y el taoísmo incluyen la sexualidad como una posibilidad de camino para llegar a la iluminación o para llegar a Dios, digamos. Sí, entonces no la excluyen como generalmente todos los caminos espirituales, sino que en el tantra, si tú tienes estas prácticas tántricas y realmente estás en el presente y estás con la otra persona y tienes una sexualidad que realmente sea pues divina, ¿sí? Tienes un acceso directo, digamos, a la divinidad o a Dios. Esa es como la diferencia. Y para ello, digamos, todas estas escuelas de artes amatorias lo que dicen es lo más importante para que eso suceda es tu presencia. Cuando tú puedes estar presente totalmente que eso pues ya hoy en día, o sea, tenemos el mindfulness que es como... Exacto, tienes una divinidad. No, 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 sino que estás aquí siendo la sensación, sintiendo esto en tu cuerpo, ahí puedes tener una sexualidad divina. Qué interesante. O sea, que más allá, bueno, pero fíjate que en muchos campos de desarrollo personal se maneja esa parte de la presencia, ¿no? Y realmente muy pocas personas conocen que también durante la sexualidad es muy importante tener esa presencia. Muchísimas personas lo que justamente hacen, lo que tú comentas, me parece muy gracioso, es que se imaginan la parte de la pornografía o se imaginan, qué sé yo, en el caso de las mujeres, yo le escuchaba muchos chistes en cuanto me estoy imaginando Brad Pitt en vez de con una persona que tiene ese tipo de cosas así, ¿no? Y se trata justamente de eso, de tener una sexualidad consciente, ¿no? De disfrutar el momento también como personas adultas y obviamente colocando los límites que esas personas en ese momento hayan decidido tomar, ¿no? Porque hay personas que les gusta explorar más, otras personas que les gusta explorar menos, otras personas que tienen muchísimos tabús con respecto a muchísimas cosas, muchísimas posiciones, muchísimas otras cosas, que justamente al tener una sexualidad abierta, una conversación acerca del tema, incluso antes. Y lo que pasa es eso, que lamentablemente en Latinoamérica no es algo que tú tocas de primera entrada, ¿no? Es algo que es cuando llega el momento y después entonces es cuando te descubres y a lo mejor en ese momento es cuando sucede la frustración. Y sabes que yo creo que todo este tema de, digamos, de que tenemos tantos tabús y además que no estamos presentes en la sexualidad tiene que ver con un tema más profundo que es el miedo a sentir. Porque cuando estás presente, sientes. O sea, cuando te vas imaginas Brad Pitt o la fantasía, no sé qué, llega un momento en que abres los ojos y eso se esfuma y se va y es como ya, vuelves otra vez y bloqueas. Pero digamos, una de las cosas más lindas que hace el tantra es que te enseña a sentir en cada momento porque estás presente. Entonces hay un maestro de tantra que dice, claro, es que todo está diseñado para que no sientas porque si tú sientes, te vas enamorando de todo el mundo y eso te mete en muchos problemas. O sea, si realmente tú miras a los ojos, no sé, a la persona que cuida el edificio y lo miras en su bello, te vas a enamorar, ¿sabes? Es como que el amor no tiene otra manera sino salir y todo el tiempo lo que hacemos es bloqueamos, no miramos, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ¿sabes? Como porque conectar con las personas, exacto, conectar te hace sentir y nos han enseñado a qué sentir. Da miedo porque si yo siento, entonces ya tengo que hacer y entonces hacer ya me meten problemas, ¿sabes? Ya se convierte como en un compromiso y... Exacto, entonces yo siempre insisto en que ese miedo a sentir y a contactar hace mucho miedo a la sexualidad y al contrario, debemos como estar más mirando a los ojos, tratando de sentir y si sentimos que importa, o sea, como, sí, lo acepto, o sea, soy un ser humano, siento, ¿sabes? Siento, me exito, me da tristeza, me da rabia, me da dolor y todo hace parte del compendio del que soy. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienen nueve, siete y dos y medio. ¿Qué consejos le das tú a los padres para tocar ese tema de la sexualidad? Porque de nuevo, para los padres es un tema que es difícil. Sí, sí. En el momento en que un hijo se acerca a la mamá, no sé si todavía ha tenido esa experiencia, me imagino que estoy estando en el mundo, pero no se puede pasar muchísimo. En ese momento en que el hijo llega y te dice, mira, ¿sabes qué, mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Mira, yo creo que a los hijos, a los niños y a las niñas en general, siempre hay que hablarles con la verdad. Yo soy de las que pienso que si un niño o una niña preguntan, es porque están preparados para recibir la respuesta. Claro. Pero hablarle, o sea, contestar con mentiras, como que vibratoriamente el niño sabe que no es verdad. Como que la vejita, la flor, la cifra. Exacto. Y además porque el que pone morbo es uno, porque la realidad es que eso no es ningún acto morboso, ¿sabes? Nosotros teníamos unos amigos que tenían un cuento que es la semillita y no sé qué, y que le lo obligo y ta, ta, ta. Y como que a mí mis hijos nunca me habían preguntado, pero mis hijos habían visto muchos partos. Eso es como el Santa Claus de la sexualidad, es una de las semillitas. Y entonces, claro, pues yo tengo partos filmados, mis hijos grandes estuvieron en mi último parto, y por ejemplo, en esos... Estuvieron como dentro de... Sí, en el parto, porque yo parí en mi casa, entonces ellos estuvieron ahí. Igual que con la sexualidad, porque eso es un evento sexual, es muy impresionante como los niños no se, absolutamente no se inmutan cuando hay un parto, ¿sabes? Como que la mamá pare y ellos son como... Ah, o sea, me acuerdo con mi primer hijo que tenía dos y medio cuando nació la segunda, y él fue como que miró y siguió viendo como una película que era como... Nació ama, ¿sabes? Como que... Como algo normal. Normal, porque ellos vienen con esa información, ¿sabes? Entonces yo siempre contesto con la verdad, y me asombro de la inocencia que tienen los chiquitos, de que eso no tiene ningún tipo de morbosidad para ellos. No, y eso es lo interesante que tocamos mencionar es que es verdad, o sea, realmente lo que le colocan en el morbo como tal son los adultos. Son los adultos. Normalmente los niños vienen en eso como algo muy normal, y lo que los padres no entienden es cuando tú realmente les filtras esa información a los hijos, los hijos lo van a escuchar en otro lado, pero realmente a lo mejor lo van a escuchar desde una fuente que no va a ser la mejor, ¿ok? Entonces a veces es mejor, como dices tú, o sea, de ser bien abiertos con respecto al tema, conversarles acerca de eso, tanto de los beneficios como de los peligros, de todas esas cosas que se les deben decir a los hijos en ese tema de la sexualidad, para que justamente ellos puedan tener la información en el momento en que se encaminen por esa ruta, ¿no? Y hay algo muy importante, y es que creo que papá y mamá también, digamos que pecan de la no información por el tema del abuso, ¿sabes? Que es un tema que da mucho miedo cuando uno es mamá, cuando uno es papá. Obviamente nadie quiere que abusen a sus hijos, entonces uno cree que omitiendo informaciones como que ellos no saben nada de eso, los está protegiendo de eso, y es completamente lo contrario, porque una persona que es aún abusador, que está afuera, pues va a venir con esa información al niño que si no la tiene, pues va a decir, bueno, ok, accedo a eso. En cambio, si ya tiene claro, o sea, mis hijos tienen, por ejemplo, súper claro, que ellos pueden acceder a su cuerpo de la manera que ellos quieran por ahora, pero que están en una etapa en donde ellos están explorando su propio cuerpo, y nadie más lo puede explorar por ahora, porque están en una etapa en donde apenas se están conociendo, ¿sabes? Ha sido como lo he abordado yo, pero, digamos, guardar ese silencio creo que hace crecer las tasas de abuso infantil. Y es mucho más dañino también para los padres. Sí. Y lamentablemente, tú, bueno, de por eso ir a los talleres que tú facilitas, tú hablas mucho de la sociedad y la cultura, ¿no? Y hablas muchísimo del feminismo y del psicoanálisis también, y yo pienso que lamentablemente es algo que en nuestra sociedad no se toca lo suficientemente lo necesario como para informar a la población acerca de eso y siempre, realmente, por eso es que en Latinoamérica se ven tantos casos del abuso que tú estás comentando, ¿no? Sí, y es que, como te digo, creo que para los niños es importante tener una información súper clara de qué significa la intimidad, la sexualidad, porque además, pues, ellos vinieron de nuestra sexualidad, ¿sí? y entonces saber que ellos vinieron de ahí y cuáles son los límites que los niños y las niñas deben poner frente a compartir su intimidad con otro o con otra en su cuerpo, en lo que dicen, en lo que hablan, porque no solamente que los toquen, ¿no? Hay mucha gente que está, que tiene este tema de que el abuso sexual es como genitalidad o penetración y hay muchos casos de abuso sexual de adultos que ponen a hablar a los niños de cosas, ¿sabes? Entonces, como que realmente abrir esos temas lo que hace para mí es tener una clara prevención del abuso infantil. O sea, el punto importante aquí es realmente tener una comunicación abierta con los hijos acerca de la sexualidad para que no la aprendan de mala fuente ni de mala manera, ¿no? Creo que esa parte es bien interesante. Y lo otro que yo pienso que el otro punto que estamos hablando aquí que es bien interesante es que la mujer también debe, tanto la mujer como el hombre, pues yo pienso que debe ser algo que deben hacer ambas personas, ¿no? Que es abrir los canales de comunicación para que, obviamente, más allá de descubrir la parte sexual en el acto, ya cuando haya es muy tarde, de cierta manera, sino que simplemente empezar a hablar del tema un poco antes y empezar a explorar y que, aunque esa primera experiencia sea una experiencia que valga la pena repetir, porque eso es lo que sucede en otros casos, que como no se habla del asunto, ambas personas, una de las personas tiene la mala experiencia, entonces a partir de allí se cierran las puertas, porque dicen, no, este hombre, como decimos aquí en Latinoamérica, es mal polvo, entonces, ya por ahí, o esta mujer es mal polvo, y realmente, yo pienso que va más allá de eso, es que no hubo comunicación en cuanto al tema en lo que me gusta y lo que no me gusta. Mira, Alfredo, que yo ahí creo que esa comunicación también incluye los nos, ¿sabes? Que son tan difíciles para las mujeres, como que fuimos educadas en que si ya dijiste sí y ya llegaste a la casa del hombre y ya el chico hizo algo, entonces ya ahí tienes que acceder a lo demás y no, o sea, si en algún momento tú no te sientes completamente decidida o plena o no te está gustando, lo puedes decir y puedes en cualquier momento parar el acto sexual y decir, no quiero más, igual que el hombre, ¿no? Obviamente, pues esto no es lo ideal, pero creo que la honestidad, igual que la presencia, van de la mano para tener realmente una sexualidad plena y ser conscientes de que en cualquier momento nuestro cuerpo además se manifiesta, o sea, si uno no quiere obviamente los genitales se secan, uno empieza como ya no más y aguantarse como compartir la intimidad con alguien por pena o por vergüenza, eso es lo más absurdo que hay porque estás compartiendo lo más precioso que tienes que es tu propio cuerpo, entonces siempre también que los hombres y las mujeres tienen ese derecho, ¿no? Tenemos el derecho de decir, no, esto no me gustó y corto en la mitad y lo siento, siento si te hiero pero no es un tema tuyo, es un tema mío y necesito irme o necesito un espacio o no quiero más, simplemente. Eso va todo relacionado con la comunicación, que lamentablemente a veces no nos tomamos ese tiempo de decir lo que estamos sintiendo en ese momento y yo pienso que no solamente la sexualidad, yo pienso que esto de la comunicación aplica en todos los campos, incluso en el trabajo, en la familia, con la pareja, en todos los campos, pero obviamente ahorita que estamos hablando del tema de la sexualidad, yo pienso que la comunicación se cierra mucho, también es por todos los tabús mentales, o sea, acabas de mencionar algo que es muy interesante, el hombre diciendo que no, eso es algo que realmente a veces muchísimos hombres quizás no tienen la necesidad o no quieren de estar en el acto pero también el hecho de decir que no, no se imaginan quizás que eso los pueda afectar a ellos desde el punto de vista de que ellos digan, bueno, ahora qué van a decir de mí porque le dije que no a una mujer. Claro, es que también el tabú y el desconocimiento, ahora que estabas hablando de eso, pensaba por ejemplo en el tema de la eyaculación femenina que es un tema muy desconocido para las mujeres y que genera mucha vergüenza porque hay muchas mujeres que piensan que se orinan, por ejemplo, ¿sabes? Y no se habla de eso en el acto sexual porque es como no sé si me oriné, qué pasó, el hombre tampoco dice nada, ¿sabes? Y luego, digamos, me cuentan en consulta yo como tuviste una eyaculación, qué delicia, pero no la disfrutaste porque obviamente estabas pensando en que de pronto te orinaste o algo va mal porque nunca te había pasado, ¿sí? Entonces, como, y muy seguramente el hombre sí sabía, ¿sí? Pero como no se habla de eso y no se habla cuando uno está ahí en el acto más íntimo que puede tener con alguien, pues ya que más le falta para tener una honestidad completa, ¿sabes? Y es que lamentablemente las personas caen en normalidad, ¿sabes? Algo que mencionabas anteriormente es que para las mujeres decir, no, es que yo nunca he sentido un orgasmo, ellas sienten que es algo normal, cuando realmente no lo es. No, no lo es. Y a veces no lo tienes justamente por falta de comunicación porque no estás diciendo y también por falta de exploración de tu parte. ¿Qué es lo más así, lo más común que tú ves cuando tú tratas normalmente a las mujeres? Sí. ¿Cuáles son esos bloqueos más comunes que tú ves en las mujeres y qué recomendaciones tú les darías a ellas? Mira, pues el bloqueo más común es mujeres que no pueden llegar al orgasmo, ¿sí? Que, digamos, sienten placer en la relación sexual pero nunca han llegado al orgasmo o no saben si han llegado al orgasmo y yo siempre les digo, mira, el orgasmo es como el embarazo, uno no está medio embarazado, o sea, sí o no, pero no es como, y si dice que no, más o menos no sabes, ¿por qué no? O sea, cuando uno ha sentido un orgasmo, sabe que estuvo ahí, ¿sí? Ya sabes que estuviste ahí y dices como, claro que lo sentí. Entonces, tantas mujeres que no han sentido un orgasmo son mujeres que tienen muchos bloqueos desde su parte sexual que eso, digamos que dentro de mi investigación ha ido, que esto puede venir desde el propio nacimiento de uno, también por eso me encanta como mi labor como partera, porque desde el nacimiento tú tienes memoria corporal que como ese es tu primer evento sexual, nacer realmente, luego vas acumulando esa memoria corporal y esa memoria muscular que va haciendo que tú te vayas quedando con una información que cuando te vuelves a enfrentar a un acto sexual lo que haces es que bloqueas y eso es lo que les parece, les pasa a muchas mujeres que también tienen la información de que el hombre es más sexual, de que al hombre le gusta más, entonces de que si yo no lo hago pues va a buscar otra pero pues es porque me toca, ¿sí? Entonces están absolutamente alejadas de su placer. Lo que yo siempre les recomiendo es siempre voy en las terapias con las mujeres como a recomendarles el autotoque, ¿sí? Volver a colonizar el cuerpo con sus propias recursos, no dejándoselo a nadie más y ir descubriendo lo que te gusta, también doy muchos tips y ejercicios de respiración, ¿sí? Pero digamos lo que yo les recomiendo en el acto sexual es empiecen a comunicarse, digan que no cuando no y digan, mira, no estoy sintiendo placer, ¿sí? No es por ti, es un tema mío pero entonces las chicas me dicen, uy, no, dije eso y me puse a llorar y después al otro día cuando volvimos a hacer el amor ahí sí sentí un poco más porque de eso se trata, de sentir, me puse a llorar, ahí se soltó algo y al otro día estabas más suelta, ya no tenías tanto bloqueo, ¿sí? Entonces habla, di lo que sientes, no te da pena, está presente y para eso utiliza el recurso de tu respiración, de cómo inhalas y cómo exhalas, para mí la mejor respiración en el acto sexual, siempre se los digo a las chicas, es inhalas por la nariz y exhalas por la boca y ojalá esa exhalación sea con un sonido, con una vibración porque muchas mujeres lo que hacen es que nos congelamos, nos quedamos como un hielo, ¿sabes? que es como ahí, entonces si tú inhalas y exhalas, estás como ya dándole otro flujo a la energía y yo siempre les digo, acuérdense, como respiren, muévanse, hagan un sonido, o sea, no se queden congeladas. Y de por sí, bueno, es interesante que traigo la respiración porque es uno de los temas que conversamos que le vamos a dar de bonos a las personas que escuchen, bueno, a las mujeres que escuchen este programa, en la zona de miembros le vamos a estar dando un ejercicio de respiración en el cual tú vas a dar más detalles con respecto a eso. Ahora, ese es el consejo que le dirías a la mujer, pero para mantener un poquito la igualdad, ¿cuál es el consejo que le dirías a los hombres que se encuentren con una mujer que sienta que nunca ha tenido un orgasmo? Porque quizás para el hombre es como un reto muchísimo más grande y entra a la parte de como que se sienten como presionados ahora, ¿no? Y lo que sucede en ese caso es que si no llega a darle el placer a la mujer entonces se sienten como frustrados. ¿Cuál sería el consejo para...? Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, que no se lo tome en personal porque realmente... Muy importante. Porque realmente cada mujer tiene una historia y esa historia está grabada en nuestro cuerpo, entonces que no se lo tome en personal. Y dos, como el hombre es tan visual, ¿no? Se queda como con estas imágenes de una mujer que no tuvo un orgasmo, ¿sabes? Como que toma fotos. Y yo creo que ahí vale la pena oír, ¿no? ¿Sabes? Como preguntar y ser capaz de oír de que si te dicen no es tu culpa, yo soy así, realmente entiendas y escuches lo que te está diciendo esa mujer porque se está abriendo además a ti a decirte oye, no, no he podido pero no tiene que ver contigo porque ese es como el prototipo del Superman que le han puesto a los hombres de que lo tiene que resolver todo, siempre tiene que estar listo, erécto, ¿no es qué? Y entonces bajarse como de ese personaje y ser un poquito más humano y entender... Ser más empatito. Sí. Y de verdad tratar de entender un poco más qué es lo que está bloqueando esa mujer a tener un orgasmo y tener mucha paciencia, diría yo. Exactamente. ¿Y qué otro bloqueo común has conseguido en las mujeres aparte de eso? Pues hay mujeres que, digamos que en general dicen como yo podría vivir sin sexualidad, ¿sí? Yo podría pasar como que no me hace falta, no está, pero entonces cuando... Sería como triste. Sí, pero digamos las mujeres dicen no, a mí no me haría falta, ni me hace falta, pero cuando uno va a investigar otros ámbitos de su vida, claramente eso está permeando todo, porque yo siempre digo que la sexualidad es como una radiografía de tu vida, o sea, tú me cuentas una cosa de tu sexualidad y eso está en todas las áreas de tu vida, lo que pasa es que uno no es capaz de verlo, pero hay muchas mujeres y hombres también que trabajan, por ejemplo, la sexualidad y la abundancia, como eso, si tienes un bloqueo en la sexualidad, seguramente hay un bloqueo en el dinero, porque viene como de la misma energía, bueno, el mismo chakra que maneja ello, tienes también, pues como, no sé, temas de pareja, obviamente, pero temas psicológicos, entonces, cuando me dicen yo podría vivir así toda la vida y empezamos a mirar los otros aspectos de la vida y yo les digo, pues es que esto es lo mismo y mira acá está lo mismo y dicen como, uy no, pero eso sí me gustaría cambiarlo, ah bueno, pues entonces tenemos que cambiar esto, que es la base, digamos, que es tu amor por la vida también, o sea, la manifestación del amor por la vida es un acto sexual en donde finalmente tú lo que quieres es volverte uno con el otro, que es lo que dicen todos los caminos espirituales, o sea, somos uno y cuando, y la única manera de ser uno en esta encarnación es cuando tú penetras a alguien y te haces uno en el cuerpo y por eso pues sale un hijito que es tú y yo vueltos uno, ¿no? Entonces, interesante, la verdad que es buen consejo. Unas últimas palabras que le quieres dar a nuestra audiencia. Bueno, creo que para mí es muy importante que la curiosidad que nunca nos quedemos como con lo que tenemos sino que empecemos a buscar uno a veces oye, por ejemplo, este podcast, oye cosas y, no sé, le quedan palabras como eyaculación femenina, eso existe, que busquen, o sea, hay que buscar, hay que empezar a mirar, ir a donde alguien a que te explique, a que te enseñe, pero nunca quedarnos simplemente con lo que nos dieron en casa o con lo que nos dieron en el colegio o con lo que está pasando en este momento, sino que yo creo que la curiosidad nos lleva muchas veces y la vida nos encamina hacia lo que necesitamos como construir para nosotros mismos. Así es, así es, y yo pienso que otra aclaratoria que es importante hacer es que a pesar de que nosotros hemos estado hablando del sexo entre hombre y mujer, obviamente vivimos en una sociedad donde no es solamente sexo hombre-mujer, sino también existe mujer con mujer, hombre con hombre, todas esas cosas, sino que todos estos consejos que nosotros estamos dando aplican a cualquier tipo de relación independientemente de tu preferencia, y eso justamente para que no quede bloqueado porque no es que están hablando solamente de hombre-mujer, no estamos hablando de la sexualidad en general que comúnmente uno lo entiende un poco más cuando pone el ejemplo hombre-mujer, pero esto realmente puede aplicar también en una sexualidad entre dos mujeres o entre dos hombres, depende del tipo de sexualidad que esas personas critiquen. Y además creo que en cualquier tipo de sexualidad siempre está como ese yin y yang, o sea, siempre alguien juega un papel predominantemente masculino en un momento y la otra persona tiene un papel predominantemente femenino. Que eso es lo interesante que tú mencionaste con respecto a las energías, porque cuando una persona se entrega a otra también hay cuatro personas, ¿no? Entonces, independientemente de que tengan las mismas partes genitales, uno está jugando un rol con una energía más femenina y otro más masculina sucesivamente. Entonces, es que estamos en ese rol. Me parecía importante tener esa aclaratoria porque, bueno, ahorita estamos en una sociedad donde también existen muchísimos tabús con respecto a esa parte, ¿no? Y una de las cosas que nosotros estamos tratando de liberar todos estos tabús que existen sobre todo en la región hispana. Camila, de verdad que un placer, un placer, fue un tema bien interesante. No te niego que empecé el tema con un poquito de nerviosismo pero que se desarrolló muy bien, me encantó y sé que le va a ser de muchísima utilidad a todas las personas que nos están escuchando. De nuevo, Camila va a estar dando un ejercicio, este ejercicio de respiración aplica tanto a las mujeres como a los hombres. Sí, tanto a las mujeres. Entonces vamos a estar dando esto en el área de miembros, van a tener acceso como en todos los episodios nosotros tenemos un bono que les damos a todos nuestros fieles radioescuchas o audiencias que escuchan nuestro programa. Entonces búsquenlo por favor en nuestra plataforma progresandoando.progrego.com Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrego.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos poderlevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.